The Wild Project No, a ver, hoy en día yo diría que si uno mira lo que tiene sobre la mesa, los datos reales y de aquello que podemos ver de nuestro universo, todo apunta a pensar en que es muy probable que haya una multitud de universos como el nuestro, entre comillas, pero con características distintas. Justamente universos en los cuales probablemente no se dieron estos milagros, estas condiciones específicas para que se genere vida compleja, por ejemplo. ¿Podrían ser universos paralelos infinitos? ¿Podrían ser infinitos universos paralelos? Un número muy grande o incluso un número infinito de universos paralelos. Esa idea es una idea que yo sé que algún científico que nos esté escuchando que no sea de este campo se debe estar agarrando la cabeza, porque pareciera ser casi la negación de la ciencia hablar de algo que uno no puede comprobar. Pero también para esto, que lo he contado muchas veces, tengo un ejemplo que creo que es bueno para ilustrar por qué yo pienso esto. Tú imagínate que estamos en la era de las cavernas, nunca nadie salió de una caverna y de repente Jordi, que es muy valiente, dice pues mira, yo voy a salir. Y lo primero que ves es una jirafa. Vuelves corriendo a la caverna y entonces hay dos posibilidades. Puedes decir, ahí afuera, todos los animales que hay, todos los seres que hay, tienen un cuello larguísimo que no me puedo explicar por qué si el mío no es tan largo. Si esa fuera tu hipótesis, estarías equivocado. Sabemos que estarías equivocado. Claro, la otra hipótesis que podría hacerte es, solo he visto uno, un ser. Por lo tanto, la verdad que sería un atrevimiento conjeturar algo sobre el resto. Pero me llamó la atención su cuello tan largo, que es muy poco natural. Sospecho que debe haber seres de distintas longitudes de cuellos y que justo me tocó ver uno raro. Y ahí estarías acertando. Sabemos que puedes volver a salir de la cueva y te vas a encontrar que hay elefantes, leones, qué sé yo. Hay otros seres que tienen todo tipo de cuellos y que esa hipótesis, aunque no hayas visto todavía esos animales, es la correcta. Nuestro universo es una jirafa, en un cierto sentido. O sea, tiene características que han sido maravillosas para que haya vida hoy, pero que son raras. O sea, si uno se pone a jugar a crear universos en el papel, el nuestro no te sale rápido. El nuestro requiere de demasiadas cositas que tienen que estar muy ajustadas para que funcionen. Entonces parece muy raro que haya un único universo con características tan ajustadas. Claro, alguien dirá que no está escuchando. Seguro que mucha gente está saltando en sus casas diciendo, Dios, obviamente eso muestra claramente que hay un creador inteligente que ajustó las teclas para que justo dar la combinación perfecta. Perfecta. Ya. O sea, evidentemente primero uno tenía que explicar quién movió las teclas que crearon a ese dios primero. Pero además la otra es que cuando miramos el fondo cósmico de microondas, que es el registro fósil del universo primitivo, es la negación de Dios. O sea, tendría que ser muy... Esto también es título clickbait, ¿eh? Sí. Es la negación de Dios. A ver, tendría que ser... Esto casi se lo estoy robando a Hawking. Se lo escuché decir a Hawking. Digo, imaginar un dios que creó el universo, ajustó todos los parámetros para que funcionen bien, y luego, de alguna manera, regó la tierra de fósiles, y regó el cielo de fósiles, porque el fondo cósmico de microondas son fósiles, para generar la ilusión de una historia que en realidad es todo mentira, no sé, sería un dios muy extraño, porque sería un dios que está haciéndolo imposible para que no creamos... para dejar evidencias que no existen. O sea, sería un intento de crimen perfecto, de no dejar ninguna evidencia. No sé, no sé qué... O sea, no... Yo dejé de creer en Dios, sobre todo cuando dejé de comprender sus motivaciones. Inicialmente, antes de dejar de creer por la física, que también, pero de más joven, cuando era adolescente, que tuve mis momentos místicos y religiosos, en algún momento, intentando entender las motivaciones de Dios, comprendí que eran o muy raras, o incluso siniestras algunas. Entonces dije... Hombre, si analizas Dios como un ser bondadoso y creador, está claro que hay muchas cosas en el mundo que no funcionarían demasiado... Es la fe. La fe es los dogmas, ¿no? Es creer por creer. Te toca tener fe, no hay otra... No tienes que buscar una explicación, en teoría. O sea, yo no creo. Yo soy... Yo siempre he dicho, soy agnóstico en un 99% ateo. Pero bueno, siempre dejo la puerta abierta, porque no me atrevo, no me atrevo a negar algo categóricamente que... Yo qué sé, pero bueno. Toda mi cabeza está puesta en que no. En que no hay... Una vez no se conoce a Leo Bassi, que es un comediante italiano. Hombre, Leo Bassi, por favor. Un genio. Alguna vez lo escuché decir que Leo Bassi, con los agnósticos, son los ateos sin pelotas. Pero esto lo decía mientras comía mierda, ¿o no? No, lo decía... Esto lo decía tranquilo, ¿no? Tranquilo, sí. Yo no sé si es que no tener pelotas o no ser... O también puede haber la otra, que no ser suficientemente prepotente como para afirmar algo que realmente no tengo ni idea. Y creo que es... Ya, pero todos afirmamos cosas con mucho menos idea que eso todo el día. Ya. Yo creo que... Bueno, pero en eso no me atrevo. Pero aún así, si tuviera que apostar mi dinero, tengo claro cuál sería mi respuesta. Dios. Si estás escuchándome, dame suerte, dame suerte, ¿eh? No me falles. Y siempre hay... Leo, a lo mejor es Messi el dios de la tierra actual. Bueno, hemos visto todo el universo. Hemos intentado... Fíjate, pero por cierto, que cuando la gente apela a Dios para ganar, por ejemplo, los jugadores que se persignan para meter un penal, si uno analiza eso, es tremendo. O sea, el jugador es para llevarle un costeo y decirle, oye, vamos a ver. Tú crees en Dios. Ahora, ¿crees que Dios debe emplear su valioso tiempo en que tú metas el gol o que el portero ataje el penal en lugar de, por ejemplo, que la patera que está a punto de hundirse en el Mediterráneo se hunda? Pues vaya... Si realmente crees que tú Dios debe emplear el tiempo en eso y no en lo otro, es un poco curioso. Bueno, los que piden ayuda a Dios para aprobar un examen... Claro, claro. No, por eso. A mí ese tipo de cosas... Pero si es omnipotente, en teoría, tiene que poder hacerlo todo. Bueno, pero si se ve que no logra salvar a la patera, pues el penal, yo diría que el penal... O ese examen que fue por culpa de Dios, que no aprobé. O sea, que ese día a lo mejor no estaba atento. También debe... Oye, el séptimo día descansó, ¿verdad? Significa que él tiene ganas de descansar. Por lo tanto, no pasa nada. Tranquilo tú, a tu rollo, relájate. Pero si un día te pido algo, por favor, ahí te quiero, ¿eh? A ver, si empiezas a examinar la lógica de las divinidades, en un momento te lo cargas. Sí, además esa es la otra. Hay unas 10.000 divinidades. Ah, bueno, claro, claro, claro. Porque es justo aquella en la que somos criados. Claro, que es jodido lo que ha sido. Porque mira, si al final... Yo creo sinceramente que la fe, aunque yo no tengo, es buena. Hay gente que le ha ayudado mucho a mejorar como persona y al final yo me quedo con la consecuencia, no tanto con el camino. Si la consecuencia es que eres mejor persona o que te ha ayudado a salir de las drogas, hay mucho súper creyente que le ha ayudado. Mira, no me parece que te haya hecho daño. El problema es cuando la religión provoca daño. Bueno, provoca guerras, como ha habido tantas guerras santas en Europa. O cuando provoca atentados terroristas hoy en día, ¿no? Por un tema religioso. Ahí es cuando ya digo, es para cerrarles el chiringuito a todos. Pero bueno, cuando ves lo que ha hecho el catolicismo con los abusos. Que cada día sale, me va a pasar lo de Francia, ¿no? Esos cientos de miles de abusos escondidos bajo la iglesia católica, el Vaticano. Bueno, son cosas que te hacen, desde luego, la gente que tenga fe le hace perder la fe. Es que es normal, es lógico. Pero a mí sí que es verdad que hay gente que tenga fe, no me parece más, si le ayuda a nivel personal. Porque mira, uno tendrá fe en Dios, otro tendrá fe en el karma, lo que te ayude. Pero bueno, es evidente que yo creo que lo mejor es tener más fe en uno mismo, sin tantos misticismos, que en eso.